Hola compañero. Bienvenido a este vídeo, y a este nuevo consejo de secretos de pesca. Hoy vamos a hablar sobre mareas grandes. Las mareas grandes son, grandes oportunidades. Esto no es un consejo para iniciados, para quien sabe poco de pesca, para quien empieza a aprender, vamos, para quien todavía domina poco el tema de la pesca. Pero bueno, me gusta pasar consejos para todos los niveles, me gusta ayudar los que empiezan ahora, pero también a los que ya están más avanzados, me gusta ayudar a quienes pueda ayudar, y este es un tip que va a ayudar a los pescadores más avanzados a sacar más provecho del tiempo, de sus jornadas, a obtener más éxito en ellas. Y ya la ves a conseguir pescar más veces tranquilo, y ahora entenderás el por qué. Entonces, ¿por qué digo ya que grandes mareas son grandes oportunidades? Antes de eso, te voy a explicar lo que es una marea grande, o a lo que llamamos marea grande, hay gente que todavía no lo sabe. Las mareas de luna llena, y mareas de luna nueva, son consideradas mareas grandes, porque llenan y bajan un mucho. Para quien no sabe lo que influye una marea, voy a dar una explicación muy básica, una explicación a modo pescador. No como astrónomo, para que sepas cómo funcionan las mareas, porque llamamos a algunas mareas, grandes, y porque considero yo que las grandes mareas son grandes oportunidades. Vamos a considerar que estos corchos son nuestros astros. Este es el planeta Terra, donde nos encanta capturar sargos. Lo que hace los cambios en las mareas, es la luna y su gravedad. Aquí tenemos el planeta Terra y la luna atrae el mar, eso es lo que hace las mareas, como ya sabemos por el movimiento terrestres, de 6 en 6 horas, ese fenómeno causa una subida de este lado, y una bajada por el otro lado. Eso es a lo que llamamos mareas. Pero esto sería una marea normal, porque el sol aunque tenga un poder de gravedad, pero inferior a la luna, porque está más lejos, está claro, pero también influye. Si el sol está de este lado y la luna de este, y el sol tira un poco, pero la luna bastante más, así que se consideraría una marea de cuarto, una marea normal. Una marea grande será cuando el sol y la luna están alineados, en esta situación los dos astros utilizan la fuerza de la gravedad hacia el mismo lado, y ahí surgen las mareas grandes. ¿Qué puede ser de este lado, pero que obviamente, funciona en el lado opuesto? Siempre que están alineados con la tierra surge una marea grande. Entonces con todo el jaleo y los movimientos de arriba, todo este jaleo hace que a veces tengamos mareas medias, que son del cuarto menguante y del cuarto creciente, y luego tenemos las mareas grandes, a que nosotros pescadores, normalmente llamamos mareas de luna, y es cuando la luna está llena, y alineada con el sol y tiran más del mar. Esto es básicamente lo que necesitas saber sobre este tema, para poder aprovechar bien estas mareas en tus jornadas. Estas mareas grandes siempre fueron aprovechadas por la gente que vive cerca del mar. Los marisqueros, principalmente las mareas grandes, nunca pierden la oportunidad para ir a coger navajas, sangrejos, mejillones, para capturar febos, esta gente nunca pierde estas oportunidades de las mareas grandes bajas, incluso para capturar pulpos, ya que las mareas grandes bajan muchísimo, es una gran oportunidad para los marisqueros. Aprovechan estas mareas, ya que son mareas que pelan muchísimo más la playa intermareal, cerca de una marea común. Para nosotros pescadores, también es una oportunidad única, ya sea en una marea baja, los pescadores de surcasting por ejemplo, aprovechan muy bien esas mareas grandes cuando están bajas, es totalmente lo contrario, hay muchos pescadores de surcasting que tienen fijación por la playa mar. Nosotros pescadores de sargo saboya también podemos aprovechar estas mareas grandes, tanto en la baja mar, como en la playa mar. ¿Por qué es una oportunidad? Yo conozco algunos pesqueros, existen muchos, en los cuales solo puedes pescar, pondremos ahora el caso de la playa mar, pero tiene que ser con una marea muy grande, si es una marea de cuarto ya no nos sirve, porque tiene poca agua, ahí necesitas de una marea grande y emplea mar. Y como cada pesquero necesita de una cierta cota de mar, hay pesqueros que funcionan mejor con olas de 3 metros, otros con olas de 2 metros, otros de metro y medio etc. Es muy difícil poder conciliar todo, y tener la oportunidad de pescar en ese pesquero, porque necesita el que esté pleamar, una marea grande, que el mar esté en el tamaño que necesario para ese pesquero, y no menos importante, que todo esto no coincida a las 2 o las 5 de la mañana, que sea una hora que te venga bien y puedas ir a pescar. Por esto, son oportunidades únicas. Si tú no aprovechas esos pesqueros, en esas oportunidades únicas, que hay una de tiempo en tiempo, terminas yendo a tu pesquero habitual, o ir a un pesquero en el cual puedes pescar con una marea de cuarto, puedes ir bueno. Puedes hacer muy buena jornada, pero, desperdiciaste aquella oportunidad única. Porque raramente tienes esa oportunidad. Yo conozco varios pesqueros con esas características, en los cuales nunca hay nadie. Porque hay poca gente que lo sabe, sea en la bajamar o pleamar. ¿Qué es lo que te aconsejo? ¿Qué es lo que hago yo? Cuando veo las previsiones de las mareas. Normalmente ya sé cuándo hay, pero cuando vayas a ver las previsiones y veas que hay una marea grande, bingo. A ver qué oportunidades hay, incluso en la bajamar, porque hay ciertos pesqueros, imagínate. En los cuales solo puedes llegar cuando la marea baja, pero mucho, en esos que con una marea normal te estarías mojando los pies, o podría ser peligroso. Recuerda con una marea grande entra mucha agua pero también sale mucha agua. Sube más que lo normal, y baja más que lo normal, porque tiene la influencia de la gravedad del sol y de la luna a la vez. Cuando veo la tabla de las mareas y veo marea grande, olvido los demás pesqueros. Voy a aprovechar la pleamar. O la bajamar. A ver si es posible. Bueno bajamar y olas de 5 metros quizás no sea posible. Me acabo de acordar de un pesquero muy bueno, en esas condiciones. ¿Me entiendes? Si no hay posibilidades en este, pues voy a buscar la pleamar, ¿a qué hora toca? ¿A dónde puedo ir? No desperdicias las mareas grandes en los pesqueros donde puedes pescar con mareas de cuarto. Resumiendo, este es el consejo que quiero darte, no desperdicies mareas grandes y oportunidades únicas en pesqueros en los cuales puedes pescar con mareas normales. Porque se vas a ver, a lo largo del año, son jornadas espectaculares que puedes hacer, no significa que no puedas hacer una buena jornada, si hace una marea muy grande, y que no haga falta a ese pesquero. Pero aquella oportunidad, de ir a ese pesquero, se te pasó. Y al otro puedes ir cualquier día. ¿Entiendes compañero? Sea bajamar o pleamar, las mareas grandes son para ser aprovechadas, porque son oportunidades únicas, en pesqueros que no va casi nadie. Compañero espero que te haya gustado el consejo, si hay algo que no entiendes puedes dejarlo en los comentarios, que yo intentaré explicar mejor, te dejo abajo, el link de mi libro, los 6 principales errores cometidos por los pescadores puedes, suscribir al canal y deja un like. Ha sido un placer, hasta la próxima.